Hola, hola, bienvenidos a este primer video donde les voy a enseñar la suma de números enteros. Entonces, vamos a poner aquí, suma de números enteros. En la suma de números enteros necesitamos nosotros identificar primero que es una suma y que es una resta. Cuando hay números que tienen el mismo signo, porque no olvide que en los enteros hay cantidades que tienen el signo positivo y el signo negativo, entonces cuando tienen el mismo signo estamos hablando de una suma. Entonces, ¿qué pasa? En la escuela ya nos había enseñado que nosotros podemos sumar utilizando los dedos, utilizando cosas. Entonces, 2 más 3 son 5 y más 5 son 10. Por lo tanto, nosotros ahí nos damos cuenta que la respuesta quedaría 10, si nosotros sumamos normalmente. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya son números enteros, conserva el signo que tenían cada uno de ellos. Como de esta manera, 10 más 5 más 11 igual. Entonces, si usted está utilizando los dedos no pueden, y ya hay números de dos cifras, puede hacer a un ladito. Y poner unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, de ser el caso. Entonces, 5 más 1 son 6, 1 más 1 son 2. El signo que aquí predomina, eso también cuando hay cantidades que no tienen el signo, se supone ya que tienen el signo positivo. Y como les dije hace un momento, todos de aquí son positivos, la respuesta va a salir positiva. ¿Sí? Y la respuesta ha sido 26. Positivo. ¿Sí? Vamos a hacer otra aquí abajo. Entonces, pongamos más 101, más 42, más 303. Y bueno, y de la misma forma, vamos a hacerle como el anterior. Este ya lo voy a borrar porque ya pueden pausar el video y regresarlo a ver. Y ponemos aquí, 101, 42, 303. En las sumas no importa el orden, si pone arriba el mayor o el menor, no importa. Porque todo es una suma. Entonces, 1 más 2, 3 más 3 son 6. No llevo nada. 4 y no tengo con quién sumar porque el 0 no vale nada. Entonces, 4. Y 3 más 1, 4. Por lo tanto, aquí, la respuesta nos queda 446. Si usted desea le pone el signo más adelante, de lo contrario puede omitir ese signo. Porque todo número que no tenga signo adelante significa que es positivo. ¿Sí? Entonces, eso por lo pronto en esto de las sumas de números enteros. ¿Sí? Otra cosa. Para que usted entienda muy bien qué es lo que estamos realizando aquí. Ya. Las sumas, entonces, se pueden hacer entre números positivos y números negativos. Pero, nosotros tenemos también que tener en cuenta cuándo se utiliza el signo positivo y cuándo el signo negativo. Los signos positivos son de dinero a favor. Para darles un ejemplo. Dinero a favor. O dinero en su bolsillo. Banco, etc. Dinero a su nombre. En cambio, los signos negativos van a representar a cantidades de deuda. Cosas que yo no tengo en mi bolsillo. Y estoy pidiendo a otra persona. Tal vez lo gasté ya, pero debo pagar a esa persona. Entonces, no olvide. Dinero a favor. En bolsillo. Dinero en contra. Se llama deuda. ¿Sí? Entonces, esto es para más que nada el inicio de las restas. ¿Sí? Para más que nada el inicio de las restas. Lo que voy a hacer a continuación. Si le debo a mi papá dos dólares. Y luego le digo, mami préstame tres dólares. Y luego digo, abuelita préstame siete dólares. Como todos me prestaron. Al final yo tengo que pagar ese dinero. Por lo tanto, ese dinero me tengo que ahorrar para poder pagar. Es un dinero que tengo negativo en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque así lo tengo en mi bolsillo. Sé que tengo que repartirle entre las personas que había pedido prestado. No es lo mismo que le regalen a que le presten. Entonces, estos tres, puedo colocarles hacia abajo. Cada cual con su signo. Se conserva ese signo y se suman. Siete más tres, diez más dos, doce. Y esa sería la respuesta que debo pagar a mis familiares. Doce dólares en total. Doce dólares en total. Como ahorrándome un dólar por doce días. Dos dólares por seis días, etc. De colación usted como alumno. Y así poder devolverle a mi. A mi familiar que me haya prestado el dinero. Lo que no pasa en cambio con el dinero regalado. O dinero que le dan por alguna festividad. Entonces, supongamos que su tía le regala doce dólares. Porque fue su cumpleaños. Su hermano mayor le regala once dólares igual porque fue su cumpleaños. Su papá dice, bueno, le voy a regalar cincuenta y tres dólares a mi hijo. Porque fue su cumpleaños. Él decidirá si va a ahorrar o lo va a gastar en algo. Entonces, todo este dinero le están regalando. Por lo tanto, usted tiene y usted dispondrá de ese dinero. Para poderse comprar alguna cosa. Pues, ropa. Tal vez algún tipo de comida, bebida. Salir a pasear, salir a comer, al cine, etc. Esto ya decidirá el dueño del dinero que va a hacer usted. Entonces, como es dinero a su favor. Usted lo va a tener en su bolsillo. Todos con el signo más. Y recordando que si no tengo signo en la parte de adelante. Automáticamente se convierte en el signo más. Acá, tres más uno, cuatro más dos son seis. Cinco más uno, seis. Más uno, siete. Si desea le pone que es dinero a su favor. O sea, con el signo más. Y de lo contrario, solamente le pondría de respuesta. Que es setenta y seis dólares que usted ha logrado reunir en su fiesta de cumpleaños. ¿Sí? Espero que con este pequeño video hayan aprendido un poquito más sobre la suma de los números enteros. ¿Sí? No olvide. Suma. Tienen que tener todos el mismo signo. Para poder representar la suma. Y estamos hablando de los números enteros que se representan con una seta. ¿Sí? Normalmente doble barrito. Se representan con una seta. Entonces, para hacer la suma, todos los números tienen que tener el mismo signo. Y eso se llama suma. Porque en el siguiente video, que espero subir un video diario. Ya este es mi primer video. Veremos, en cambio, la resta de números enteros. ¿Sí? No olviden. Ahorita soy profesor de octavo de colegio. Entonces, tengo algunos alumnos que en la escuela no han aprendido bien estas operaciones. Y quiero que ellos también se vayan desarrollando bien. Viendo por lo menos estos videos. Que voy a subir más para ellos. Pero aparte para alguien de los televidentes que estén viendo. ¿Sí? Entonces, espero poder hacer más videos. Y eso sería todo. Chao, chao. Y que estén muy bien. Y que la alegría esté con ustedes. Cuídense.